Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno en esta ocasión como estarán viendo les voy a enseñar la forma fácil y sencilla de como desbloquear el nuevo estilo de Deadpool Antes que nada te recuerdo que esta fue la tienda del día de ayer y la verdad es que la tienda es inimaginable, es super hermosa A mi me encantó demasiado esta nueva colaboración con estas skins, la verdad no me lo esperaba Pero miren aquí la tienen, recuerden utilizar el código Jacobo en la tienda de Fortnite Ya una vez dicho lo siguiente vamos a pasar al apartado de Deadpool, como saben ya todas las semanas lo hemos hecho Una vez ya estando en el ordenador de Deadpool iríamos bajando de poco en poco y encontraríamos la semana número 8 La semana número 8 vendría siendo en contra la colchoneta de Deadpool que vendría siendo un flotador Y como estamos viendo creo que Deadpool se está ahogando, que es lo que estará pasando Bueno después haremos un video hablando detalladamente de todo esto que está sucediendo ahorita mismo en Fortnite De hecho el día de hoy van a ver dos videos así que estense al pendiente Pero bueno nos vamos al lado de agentes, estaríamos aquí en el lado de Sky y aquí encontraríamos lo que vendría siendo la colchoneta de Deadpool Una vez seleccionada la colchoneta nos iríamos un poquito para atrás y regresaríamos otra vez a la cueva de donde se encuentra Deadpool o su oficina de trabajo Y encontraríamos el siguiente desafío de la semana número 8, baila en la fiesta del yate de Deadpool Ok pues bueno vamos a bailar rápidamente para poder conseguir lo que vendría siendo este nuevo estilo Bueno les estoy sinceros no he tenido ni tiempo de poder probar la skin Pero esperemos que el día de hoy en directo la estemos probando todos juntos Y bueno para el último desafío hay que venir al apartado del yate como estarás viendo Y hay que simplemente intentar bailar, digo intentar porque nos van a estar disparando lo que vendrían siendo los jugadores Y también pues los secuaces así que bueno hay que tener un poquito de cuidado Simplemente hay que bailar en el apartado del yate pero en donde se encontraría la fiesta De hecho ahí la estarían viendo ustedes esa partecita de allá abajo Creo que por aquí puedo bajar, puedo pasar Vamos a escondernos rápidamente Ahora sí ya una vez estando aquí empezamos a bailar ¡Pum! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Let's go baby! Ok bien creo Entonces ahora que podríamos estar así Ya una vez completados los dos desafíos correspondientes Ya estaríamos terminando y tendríamos el nuevo estilo de Sin Máscara de Deadpool Que la verdad es que está súper epicardo Me gustó muchísimo toda esta nueva colaboración y todo esto que tienen La verdad es que está muy 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 pero muy padre todo esto nuevo que están agregando Vamos a ir aquí para aceptar y nos saldríamos correspondientemente Como les digo esta fue la tienda del día de ayer La verdad es que está bastante épica todo lo que salió en esta ocasión Acerca de esta nueva colaboración Y así ya tendríamos el desafío completado Te recuerdo que el día de hoy voy a estar subiendo un nuevo video Hablando acerca de un nuevo evento que se acaba de filtrar O más bien que dijeron todos en Twitter Así que al ratito esperen ese video Nos vemos en la próxima No se les olviden de suscribirse, dejar su like y utilizar el código JACOBO Bye bye amigos